¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún videito También pueden activar su campanita Que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Y el próximo video pues ustedes no se lo pierdan Bueno ya no les hablo más y ahora si empecemos con este maquillaje Chicas para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta Sohade de Colourpop Tienen código de descuento que es 5 Cristina Y les voy a estar dejando en la cajita de información El link directo de la tienda Bueno entonces voy a estar comenzando Utilizando este tono de aquí Voy a coger esta brocha de aquí Que es la de DoColor Y voy a empezar a colocar Suavemente en esta parte de aquí Suavemente primero Luego ya van aumentando más el color pues De esta manera Van colocando de a poco Hasta llegar más o menos A la mitad de lo que es este Del ojo Del ojo El color hasta que pues quiera Pues el tono La fuerza Que ustedes deseen A mi me gusta súper intensa Así que yo le voy a ir poniendo y poniendo Hasta ver que Que ya está bien pura Así que voy a colocarlo aquí A toquecitos Y luego voy a estar difuminando Con otra brocha de DoColor Esto lo voy a estar colocando Aquí bien al En la parte Aquí viniendo al lagrimal Ok Bueno así Claro que ahí está feito Bueno entonces ahora Vamos a estar difuminando Poco a poco Poco a poco Ok Bueno entonces aquí voy a seguir aumentando Lo que es la sombra Y dejándolo pues bien Intensa Como ya les dije Eso depende de cada Una de ustedes Si les gusta bien fuerte O les gusta bajito Una vez que ya hemos Pues logrado la intensidad Que queríamos Ahora entonces voy a estar Limpiando Aquí Eso también ya lo hacen Dependiendo Pues como les guste Hacer el maquillaje Pues Recrear mi maquillaje No tiene que ser exactamente igual También tienen que Pues ver si les gusta o no O como hacerlo Arreglarlo Alguna parte que Pues a mi me guste Pero a ustedes No Así que Omiten esas partes Entonces van a coger Un poco de su corrector Pues de preferencia El que les guste Yo estoy agarrando Este de Cezane Que es marca japonesa Así que Se lo ponen ahí Y ahora Con una brocha plana Sintética Como esta Una bien finita Vamos a estar Haciendo Lo que es Hacer corte De esta manera De ahí lo colocan En toda esta parte Ok Bueno Entonces luego Difuminan súper bien Ahí chicas En esta parte Pues le vamos a estar Difuminando Con el dedito Pequeño Con una brochita Que tengan ustedes Una pequeña A mi me gusta Hacerlo con el dedo Listo Entonces aquí Solamente A difuminarlo Todo súper bien Voy a estar Utilizando Este amarillo Ahora voy a estar Colocando La sombra Amarilla Bueno Amarilla Ni tanto Es más o menos Mostaza Podría decirse Así que Eso Lo vamos a estar Colocando Con una brocha Grandecita En todo Nuestro párpado En todo En todo En todo Tómense su tiempo Así que Aquí Con mucho Cuidado Y Listo Ok Luego De eso Luego De eso Vamos a Colocar La sombra La primera Sombra Ahora voy a estar Aplicando La primera Sombra En esta zona A toquecitos Ahora vamos a estar Limpiando Aquí Chicas Con una toallita Desmaquillante Lo empiezan A limpiar Bueno Chicas Entonces Aquí voy a estar Delineando Solamente Así que Venimos Por aquí Y así Y así Como si Estuviéramos Haciendo Un delineado Infinito Pero pues No Más o menos Hasta este punto De aquí Así Luego ya Pasan A arreglarlo Bonito Y toda la cosa Voy a estar Utilizando Este azul Oscuro También También un poquito De este Más Como un tono Oscurito Que ya lo tengan Así Ahora voy a venir Con una brocha Este Chiquita Y con Una sombra Azul Y voy a empezar A difuminar Niñas Toda esta parte Todo lo que puedan Luego voy a estar Mezclando Voy a estar Colocando Más Del azul Y voy a estar Difuminándolo Hacia afuera Todo Hacia afuera De esta manera Niñas Poquito a poquito Ustedes van Difuminando Si cogemos Un poquito Más Y seguimos Con nuestra Tarea Así que Súper Difuminada Ya por último Ya una vez Que han puesto Todo el Colorcito Ahora voy Voy a estar Utilizando Este Que es Como un glitter Que realmente Está súper Bonito Ahora vamos A estar Cogiendo Un poquito De glitter Bueno Es parece La verdad Es que parece Bonito Esto Y vamos A estar Colocándolo En el medio De esta manera Vienen Aprietan Un poquito Ya que Ya que este Trae Pegamento Así que Así que Lo ponemos Hasta aquí Ya que este Trae pegamento Nomás Lo vamos A estar Aplastando Voy a estar Utilizando Esta Nivea Soft Así que Vamos a estar Colocándolo Para hidratar Que gusten Y no Y no Me gusta Así que Lo pongo Toquecitos Con los Dedos Y ya Después Este Lo difumino Con la Esponja Y así No queda Tan Pues tan Cargada La base El corrector Ahora Ahora Solamente Voy a estar Difuminando Todo A toquecitos Con la Esponjita Y por Cierto Esta Esponjita Es la De Otsuo También Que es Súper Súper Blandita Súper Súper Suavecita Está Muy Buena Ok Niñas Entonces Voy a estar Colocando Polvo En Abajo Del Ojo Y Al Costado Pues De Nuestra Nariz Y Un Poquito Aquí También Y Bueno Eso Ya Sería Ahora Voy a Estar Este Haciendo La Parte De Abajo De Mío Voy a Estar Tomando Esta Sombra Bueno Voy a Estar Colocando Esta Sombra Que Medio Parece No sé Que color Estaría Ahí Yo lo veo Como un celeste Oscuro Bien Oscuro Más Que Para No Tira Mucho Para Azul Ok Bueno Entonces Este Color Lo Vamos Estar Difuminando Aquí Todo Súper Bien Voy a Estar Utilizando Este Brillo De Aquí Ok Niñas Ya Me Pasé Máscara De Pestañas Ahora Voy a Estar Colocando Aquí Un poquito De Brillo Así que Vamos a Colocar Aquí Un Poquitín De Brillo Bueno Eso Sería Todo Ahora Si Vamos A Colocarnos Las Pestañas Venimos Y Solamente Colocamos Ay Uy Ok Y aquí Lo juntamos Un poquito Estas Pestañas Son De Beauty Kimochi Las Shibuya Un poquito Más Grandes Ok Bueno Chicas Entonces Vamos A pasar A hacer Nuestro Contorno Colito Pues Colito No se Olviden Y Vamos A estar Difuminando Aquí Directo A donde Es Su Oreja Luego Aquí En la Papada Ya Con lo Que Sombra Aquí Listo Bueno Eso Sería Las Tres Zonas Uno Dos Y Tres Así Como si Estaría Haciendo Un corazón Pero Una Parte Más Esto Más Grande Estaba Utilizando El Número Tres De Focayure Un Rubor Que Es Pues Coral Coral Es Un coral Bonito Bueno Entonces Vamos A estar Colocándolo Aquí Ay Me había Olvidado Ya con Mi cara De pescado Siempre Bueno Se ríen Y no se olviden Colocar en las Manzanitas Listo Bueno Ahí ya Un poquito Ahora Vamos a estar Colocando un poquito De iluminador Aquí Encima del Pómulo Aquí Y aquí En estas Dos zonas También En la nariz Hacen Pues Una Una puntita Difumina Y Lo van A colocar Aquí Y ahí Como que Ya se va Poniendo Súper Con más Forma La nariz Y más Bonita Ok Bueno Ya que Estamos Con el Iluminador Voy a Estar Colocando Un poquitín En esta zona De aquí Del Hueso De la ceja Y a la vez Pues difuminando Un poquitito Bueno ya Ahí ya quedamos Luego aquí también Un poquito Niños Un color Un color Un poquito Más 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 bajito Que este Tal vez No sé Yo siento Que con este Color Queda súper Bien Bueno si les gustó Este look No se olviden Dejarme sus deditos Arriba y compartir Este video No se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito Así youtube Les va a avisar Cada que yo suba Un video Y el próximo video Que yo suba No se lo van a perder Bueno que digo Próximo El video de mañana Así que no se lo pueden perder Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Desde este punto Y nos vemos mañana ¡Suscríbete!